Caballero, ábreme paso Que yo me tengo preparado Que a todas quienes existen Hoy yo me voy a ayudar Abra un paso Con tu abuela, ábreme paso, mamá Que yo me conviví a alguien Con Santa Bárbara a mi lado Con tu abuela, ábreme paso, mamá Para aliviarme de todo, ven Abra un paso Abra un paso, mamá Mira donde yo te tengo Abra un paso, mamá Yo traigo yo pa' buena Mira yo traigo a esta mesa Yo traigo yo pa' buena Yo traigo yo pa' buena Abra un paso, a esta mesa Y no tóquenlo, no tóquenlo, mamá Oye yo veo que tú te van Abra un paso, a esta mesa Yo traigo a esta mesa Y no tóquenlo, papá Oye a esta mesa y no tóquenlo, papá Ay, miren que aquí ya no te quieras, todo el mundo me hace mal, mamá Ahora yo vengo apoyando, y por esa bien me paso a la mano, ablandando, ablandando Yo tengo un poco de ruido, y me traigo todo malo, ablandando, ablandando Ablandando, 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 ablandando Ablandando, ablandando, ahora, ahora me voy cantando, no te olvides y ya te dejando Ablandando, ablandando, ablandando